Es realmente un placer trabajar y acompañar a mi hijo en esto, un poco el que lleva la gestión de esto, si bien hay un nombre propio ahí que es el mío, está claro, pero a mí me gusta participar porque es como que se me nutriece de joven, los jóvenes te dan muchísima energía, por otro lado te la sacan, pero yo me voy muy contento, muy contento, muy satisfecho que esto esté funcionando, ya llevamos un par de años en esto y bueno, con un eco positivo, con una plantilla de docentes, entrenadores de mucha valía, o sea que creo que estamos por buen camino. Bueno, me llamo Emiliano Díez, tengo 12 años y vengo de Mercedes, de Villa Mercedes San Luis. Está muy lindo el campo la verdad, me gusta mucho que entrenamos la defensa, el paso cero, el tiro, el dribbling y todas esas cosas. Me llamo Pilar Díez, tengo 12 años y soy de Mendoza. Lo que más me gustó fue las charlas de psicología porque te quedas con un aprendizaje lindo y además hay que aprendes a manejar las emociones y así, distintas cosas. Me llamo Melina Valdivia, tengo 13 años, soy de Mendoza. Lo que más me gustó de este campo fue que aprendí muchas cosas, lo que más aprendo en un club y para mí todas estas experiencias son muy buenas porque me van a servir cuando sea más grande. Estamos hablando de un lugar casi de primer mundo, te diría, ¿no? La capacidad en lugar de hacer una cosa muy dinámica, ¿qué quiero decir? Acá se entrena, se almuerza, se cena, se merienda y tenemos así en Mendoza el hospedaje. O sea, está todo muy focalizado, sin pérdida de tiempo. Son ideales para encarar de pronto una preparación más allá del campo, ¿no? De equipos que quieran realmente hacer una pretemporada. Para los atletas propios de San Luis y de fuera también. Con todo como para que el atleta continúe formándose. Yo tengo un escalafón bien marcado, la importancia, si hablamos de importancia, es una conjunción. Pero la materia prima son los jugadores. Indudablemente que uno es como entrenador, digo, un acompañante en el crecimiento de eso. Y tiene que apuntar a eso. O sea, que es un rol sumamente interesante. El hecho docente te permite desafiarlos, crear nuevos desafíos de aprendizaje, de ampliar el campo de acción de cada uno de ellos, que después lo sufructa el equipo, indudablemente. Pero ese desafío es el que alimenta también, te diría, la relación, la comunicación, el ambiente de confianza que se envuelve un equipo. O sea, básicamente es eso. Los recuerdos, básicamente pasan por ahí, por grandes partidos. El ave fénix presentaba un colorido extremadamente especial. La gente como que es cierto y es así, se aferró un poco a ese GEPU. La provincia lo tomó un poco a ese GEPU. Y bueno, nosotros también como candidatos veníamos a San Luis a medirnos contra un rival que bueno, a la postre, terminó siendo campeón de la liga, ¿no? Sabes que el mayor mensaje, un poco lo que he comenzado en este campo, hablando con ellos, es que entiendan que es disfrutar aquella cultura del esfuerzo. Al éxito vas a subir por la escalera, no por el ascensor. Viviendo peldaño a peldaño, mejorando a día. Y sobre todo, una alta capacidad de disfrute de las cosas que hagan. Y aprovecho para agradecerle, indudablemente, a la Secretaría de Deportes de la Universidad de La Punta que nos han abierto las puertas para poder desarrollar esta actividad. ¿No?